En Evansville, Indiana, un tirador se oculta en la oscuridad, teniendo a la policía acorralada. Y sin poder saber dónde se esconde. No lo veo, no sé. Creo que no puede seguir así por mucho tiempo. Estaba oscuro y no sabíamos si había cambiado de ubicación. No sabíamos dónde estaba. Eran muchos disparos. Era uno detrás de otro. Y de pronto hubo una pausa. Sabíamos que disparaba una escopeta, porque el sonido de las municiones ahora era muy diferente. Cuando estábamos detrás de ese porche de concreto, sentíamos las balas volar sobre nuestras cabezas. No sabíamos cuál era el calibre de las balas que disparaban. Existen municiones que pueden fácilmente penetrar nuestros chalecos a prueba de balas. Con los oficiales bajo fuego y aún sin poder localizar al tirador, un equipo SWAT acude a la escena. El equipo SWAT está más blindado. Tiene más protección y más entrenamiento. Ellos pueden manejar una situación como esta fácilmente. Rápido, al callejón, al callejón. Sammy va detrás de ti. Escuchamos más disparos. Finalmente, la avenida North Kentucky está tranquila, o así parece. S geld. El equipo SWAT Dos disparos Escuchamos el sonido de otro rifle E inmediatamente supe que No eran disparos del sospechoso Tenía que ser uno de los nuestros Momentos antes El tirador es captado en cámara Saliendo de su jardín Buscando nuevos objetivos Lo que él no sabe Es que un equipo SWAT También está usando la oscuridad a su favor Y que lo tienen rodeado No lo vi hasta que le disparé Me sorprendió un poco Lo rápido que apareció en la esquina Él me miró y yo lo miré En ese momento Ya no había vuelta atrás Era imposible que fallara Pero no lo veía No sabía dónde estaba No podía confirmar si estaba en el suelo Entonces comenzó a dispararme Poco después de eso No escuchamos más disparos Yo pensé que había Una gran posibilidad De que la amenaza hubiera pasado Finalmente El pistolero colapsa debido a sus heridas El equipo SWAT Recorre la escena En un vehículo blindado El tirador es identificado Como Barry Freeman De 51 años Una ex estrella de béisbol De secundaria Conocido como el asesino Freeman recibió dos disparos en el pecho Y murió en el hospital Luego la policía descubre que durante el tiroteo Freeman hirió de muerte a su vecino Jeffrey Kempf La autoridad cree que le disparó por accidente Al confundirlo con un oficial de policía Fue terrible enterarnos que El vecino había muerto Por un disparo del culpable Días después del incidente Los oficiales revisan por primera vez las grabaciones Al ver las imágenes de la cámara Me di cuenta que se trataba de una emboscada Fue espeluznante verlo Saber que yo estaba ahí Y poder verlo mientras Me seguía con su arma Después de este tipo de situaciones Pasan muchas cosas por la mente Te sientes agradecido de no estar herido Pero al mismo tiempo Piensas en el vecino que fue asesinado Piensas lo cerca Que estuvieron tus Tus amigos de ser heridos O que pudieron haber muerto